Libre En el contexto de vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres, de criminalización y de persecución brutal que vivimos en los últimos años, no queríamos dejar pasar la oportunidad de aprovechar la visita de las compas que están hoy en la mesa para conocer un poco más la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y también las alternativas de resistencia que ellas nos están proponiendo a día de hoy. Bueno, esta charla la hemos organizado entre un montón de gente que pensamos que desde los movimientos sociales y desde las organizaciones tenemos mucho que decir y que hacer. Tanto desde Onguietorri y Refugiatuac, Ceareuskadi, la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, Mugarigabé y Kalala, queríamos como animarnos a hacer este pequeño esfuerzo y montar esta mesa hoy gracias a la presencia de las compas. Tenemos muy claro que siempre la solidaridad no solo ha sido internacionalista, sino que también tiene que ser feminista y esto es imprescindible. Así que os dejamos con Connie, que se va a encargar de presentarnos a las compas y de dinamizar el debate y la charleta que tendremos después. Así que un aplauso para empezar para la Connie. Hace un regalo de este mes de mayo, de esa primavera tan bonita. Yo mi país de origen es El Salvador y le contaba a Lolita que mi abuela era guatemalteca. Así que yo creo que esta tarde fluye así mucha sangre maya y todo un orgullo. Quiero leer un pequeño trocito antes de que intervenga Lolita que vamos a hacer la invocación y la vamos a compartir con las compañeras sobre un artículo del libro Economía Feminista, una alternativa al capitalismo, de varias compañeras, algunas aquí presentes que han escrito. Yo he tomado una parte de Diana Felicia Torres que dice Las mujeres mesoamericanas vivimos en una zona del planeta con expresiones dramáticas de los procesos de empobrecimiento provocados por la profundización del capitalismo neoliberal, expresados en muy altos índices de pobreza, pobreza extrema, depredación ambiental y violencia social, consecuencia de la narcoactividad. Pero vivimos también en una zona en la que se encuentran algunos países de los más violentos del mundo y con los niveles más altos de feminicidios y de feminicidios. Nuestra pequeña franja mesoamericana ha sido saqueada y empobrecida, precisamente por ser abundante en bienes humanos y naturales. Nuestra pequeña cintura, Abiyalá, tiene subsuelos ricos en minerales y una biodiversidad potente. Que resguarda gran cantidad de especies animales y vegetales necesarias para sostener la vida en el planeta. Asimismo, con una rica, vasta y diversa identidad cultural y de pueblos originales. Por eso esta tarde queremos iniciar con... Lolita va a hacer una invocación para ser presente a esa historia, a esa tierra, a esa riqueza. Y te invito... Nos estamos uniendo con los pueblos originarios y con las sabidurías ancestrales de este lado, de esas aguas. Entonces, esas energías es importante reconocer que las estamos sintiendo. Dentro del calendario maya, y muchas gracias también a los movimientos que nos encendieron nuestra luz, dentro del calendario maya, el día de hoy es quien... Entonces, nos está invocando a el llamado de los cuatro puntos cardinales. Entonces, quisiera llamar a seis personas, las que ustedes quisieran venir, por favor. Las que les nazca con su energía, con su movimiento, con su cuerpo, su territorio. Y que podamos unirnos acá. Una se ubica donde sale el sol. Y lo que hemos escondido, se ubica donde se cae el sol. La representación del aire, la representación del agua, de la tierra y del corazón del cielo y corazón de la tierra. Entonces, en los cuatro puntos cardinales. Entonces, en ese círculo que las compañeras, las hermanas, las cómplices nos están invocando, vamos a entretejerlos. Entonces, lo único que les vamos a pedir es que levantemos nuestra luz. Y vamos a levantar nuestra luz roja, que es la sangre que corre por nuestras venas y la sangre que corre por las venas de la madre tierra. Entonces, la representación de nuestra luz, que es la compañera, donde está la... Y entonces nos vamos a conectar. Podemos hacerlo de pie. Como ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen de pie, con el principio, la luz, también del sol, del fuego. Y de conocer que el fuego nos va a dar hoy energía y nos va a dar también esas fuerzas transformadoras. Es el fuego. Vamos a llamar también a la representación de donde se oculta el sol, que es también la luna. Y es la representación también de nuestro símbolo feminista, que es el hila también. Podemos decirle a la compañera. Entonces, estamos levantando las energías de los cuatro puntos cardinales, pero también de las energías del corazón de la madre tierra. Vamos a pedirle a la compañera, donde está la venda blanca, que nos conectemos con la energía del aire. Que nos llamemos la energía del aire. Conectémonos con esa fuerza simbólica que también es el soplo de vida, que está en otro punto cardinal. Y vamos a llamar a la energía de también el agua. El agua que es el amarillo, que nos puede hacer. Y vamos a cuidar nuestra luz colectiva. No nos vamos a quemar porque el fuego es fuego. Y luego a otra compañera, levantar nuestra energía de la madre tierra. También la defensa del territorio, la defensa también del territorio de la madre tierra. Y el corazón del cielo, que es el celeste, que le vamos a pedir a otra compañera. Están entonces nuestras energías acá. Sintámonos conectadas. Gracias por las energías de ustedes, las energías de esta humanidad. Pero también reconocer que están estas otras energías que son nuestras cómplices. En este día, que es pie. Saludamos entonces nuestras energías cómplices cósmicas en este tejer de la red de la vida. Sean bienvenidos y bienvenidos. Estamos en la mesa con Liria Alpizar. La compañera me decía que es tica mexicana, tica costavicense, pero ya tiene muchos años de estar en México y ya se siente parte de esa tierra. Es codirectora ejecutiva de la iniciativa y fundadora. La iniciativa mesoamericana defensora de derechos humanos, IMD, es una articulación política de mujeres defensoras, organizaciones, redes y múltiples movimientos sociales. Desde el reconocimiento de nuestra diversidad, generamos estrategias de protección integral, feminista, para potenciar colectivamente la sostenibilidad de nuestras luchas por los derechos humanos en Mesoamérica y nuestra seguridad, bienestar, liderazgo y autonomía. Las organizaciones y redes de cinco países que integran la IMD, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, tienen objetivos, ámbitos de acción y dinámicas diversas. Pero coinciden en reconocer el contexto de violencia que enfrenta a las defensoras de derechos humanos por su labor y que se realiza en condiciones de inseguridad y desigualdad. Vídeo, un gusto tenerte acá y ahora te vamos a escuchar. Ya la compañera describía un poco quiénes somos en la iniciativa mesoamericana, entonces no voy a repetir la descripción, nomás contarles que empezamos en el 2010 nuestro caminar y que ahorita articulamos un poco más de mil defensoras de derechos humanos, organizaciones que vienen, como bien decía la compañera, de diversas luchas y movimientos. El trabajo que hacemos se hace, como decíamos antes, desde una perspectiva de protección integral feminista, que ha sido un enfoque que hemos construido en estos ocho años de caminar y que para nosotras implica varias cosas. Una, poner a las mujeres y nuestro empoderamiento y la transformación de las relaciones de género en el centro de las perspectivas de protección. Dos, al ser feministas para nosotras es una apuesta de construcción de poder colectivo, o sea, no pensamos la protección como respuestas a casos individuales, sino como procesos que potencien nuestra capacidad de construcción de movimiento, de poder colectivo que nosotras y en alianza con muchos otros actores poder responder a la violencia y represión del contexto y también hacer de la protección una herramienta transformadora de ese propio contexto. Y tres, el hecho de que al ser feminista, la cuestión de integrar las relaciones de género y la perspectiva de género, por ejemplo, entender la violencia que enfrentan las defensoras de una forma integral, que no solamente mire la violencia política generada a partir de su activismo, sino que mire diversos tipos de violencia que como mujeres enfrentamos y que nos colocan en condiciones de riesgo. Por ejemplo, mirar la propia violencia en la comunidad donde vivimos y en nuestras propias familias como dimensiones de violencia que también tienen que ver con el tipo de agresiones que están enfrentando las compañeras. Entonces, eso como para hablarles muy brevemente de la propuesta de protección integral, que es la que informa todas las estrategias que avanzamos desde la iniciativa. Y en ese marco creamos el registro de agresiones a defensoras que empezamos a documentar de forma básica, digamos, ciertos indicadores que nos permitieran comenzar a conocer cuál era esa realidad que anecdóticamente estábamos mirando en nuestros países, poder tener datos que nos ayudaran a comprender, por ejemplo, las características de las defensoras que estaban siendo agredidas, los tipos de agresiones, los presuntos agresores, entre otras cosas. Entonces, este registro trata de cuantificar esa dimensión de la violencia y también tipificar los tipos de agresiones. Y algo muy importante, que es siempre un proceso de trabajo, es tratar de capturar también la dimensión de género de la violencia que experimentan las defensoras. Entonces, quiero compartirles algunos hallazgos clave del informe. De hecho, tenemos el informe en USBs, para quienes lo quieran, con muchos gustos les damos una copia. No lo traemos impreso todavía y va a estar disponible también en nuestra página de Internet. El total de agresiones, el periodo de reporte, hemos hecho este reporte más o menos cada dos años, desde el 2012. En este reporte el periodo es 2015-2016. Las agresiones prácticamente se duplicaron en un año. Y el total registradas fueron 2.197 agresiones. Si miramos y agregamos todas las agresiones desde el 2012, que empezamos a registrar, tenemos casi 3.900 agresiones. Y eso significa un 253% de crecimiento en el número de agresiones. Por supuesto que hemos hecho un mejor registro cada año, tenemos más capacidad. Pero realmente ese crecimiento es un reflejo muy claro de una realidad que estamos mirando en nuestros países, en donde hay un crecimiento muy significativo y muy rápido de las agresiones a defensoras. Y los países que presentan en estos momentos los mayores números de agresiones son México y Honduras. Ahora, algo que nos parece muy importante capturar es que las agresiones no se dan como a personas distintas cada vez. Hay un porcentaje muy importante de agresiones reiteradas, que tienen que ver con que algunas personas o grupos están siendo reprimidos de forma sistemática. Y entonces, más o menos entre el 77% y el 75% de todas las agresiones son agresiones reiteradas. Si miramos los tipos de ataques que estamos viendo, nosotras tipificamos tres tipos. Individuales, institucionales y colectivos. Individuales cuando es a la defensora a título individual que se está recibiendo la agresión. También institucionales cuando es la organización o las instancias del movimiento. Y colectivas cuando, por ejemplo, las compañeras y compañeros van marchando en Honduras y hay una represión. Entonces, ahí es una represión sobre un colectivo que puede ser muy diverso. Y podemos mirar más o menos la forma en que se han estado modificando esos porcentajes. En el 2016 aumentó muchísimo las represiones, los tipos de ataques colectivos. Como pueden mirar ahí la mitad de todos los registrados. Si miramos quiénes son las compañeras, cuáles son sus luchas, digamos, las que están enfrentando el mayor número de agresiones, hay una consistencia de hecho más o menos desde el 2012, en donde las compañeras que defienden la madre tierra, los territorios, los bienes naturales, son las que están recibiendo el mayor número de agresiones, con un 28% del total. También están compañeras que trabajan en derecho a la información y libertad de expresión. Este es un grupo que ha crecido en los últimos años de forma significativa y lo hemos visto en la gran cantidad de asesinatos, por ejemplo, de periodistas en Honduras y en México, por ejemplo. También el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Por ejemplo, las madres que están buscando justicias para las hijas e hijos asesinados o desaparecidos se han convertido en sí mismas en esa búsqueda en defensoras y por ser fenómenos que están aumentando fuertemente en la región, ellas, y por estar tocando además lugares muy neurálgicos de los poderes fácticos y estatales en nuestros países, se han convertido también en un foco importante de agresiones y en este momento representan el grupo que recibe la tercera, digamos, porcentaje de agresiones. Si queremos mirar un poquito la situación por país, nos vamos a dar cuenta que es bastante consistente. En El Salvador, Guatemala y Honduras, las más agredidas fueron las defensoras de la tierra, el territorio, los bienes naturales. En México subieron las que están defendiendo derecho a la información y libertad de expresión. Hemos visto una cantidad muy significativa de asesinatos y agresiones contra periodistas. Y en Nicaragua, las más agredidas fueron las compañeras que están en la defensa de defender derechos, por ejemplo, haciendo procesos de acompañamiento a defensoras. Si miramos violencia extrema, que son los asesinatos, los números son también sumamente preocupantes. En el 2015 y el 2016 fueron asesinadas 21 defensoras y tenemos todavía que agregar los números muy graves de los últimos dos años. Bueno, el año y medio, de hecho, lo que va de este año solo en Nicaragua, que en nuestros registros no aparecía ningún asesinato, con la crisis política que hay actualmente, tenemos registradas preliminarmente nueve compañeras asesinadas, de la represión principalmente estudiantil. Si miramos cómo están distribuidos esos asesinatos, estos últimos, hablamos ocho en México, seis en Honduras, cinco en Guatemala y dos en El Salvador. Pero hay muchos intentos de asesinatos. Registramos 44 en este periodo y si agregamos todos los asesinatos desde 2012, vemos que son 56. Es la región del mundo en donde más están asesinando en estos momentos defensoras de derechos humanos. ¿Qué tipo de agresiones? Además de estas que mencionaba, que son agresiones extremas, son las más frecuentes. Si miramos como los cinco principales tipos por porcentajes, la intimidación y el hostigamiento psicológico ocupan el primer lugar, con un 30%. Las calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, que son muy comunes y en donde los medios de comunicación están jugando un papel importante, son también una agresión frecuente. amenazas, advertencias, ultimátums también y ataques al patrimonio personal de la defensora están también en las agresiones principales. Y bueno, ahí hay un cuadrito que cuando lo puedan mirar de cerca, porque la letra ahí está tamaño hormiga, pueden mirar diferentes tipos de agresiones, pero obviamente tenemos también violencia sexual, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias y otro tipo de violaciones de derechos humanos muy importantes. Si miramos quiénes están ejerciendo esas agresiones, algo consistente en todos los informes ha sido que si agregamos los distintos actores estatales nos damos cuenta que son, digo, perdón, los actores que agreden, la mayoría son actores estatales. En este caso, en este periodo, representan un 54% del total de los perpetradores. Pero, si miramos qué otros actores están agrediendo, sigue siendo muy importante el porcentaje de actores desconocidos, los cuales tienen que ver con los métodos de represión y violencia que estamos viendo, que en muchos casos los tipos de agresiones son anónimas, y también tiene que ver con que hay miedo a veces de reportar quién es el agresor o el presunto agresor en las compañeras. Pero es un porcentaje significativo, es un 28% de los agresores que repretenecen a este grupo que es este desconocido. Una cosa que nos llamó la atención en este informe es que hay un porcentaje importante de actores que están en el entorno cercano y organizativo o comunitario de las defensoras. Les decíamos antes que estamos tratando de mirar tipos de violencia que no son necesariamente violencia política, que tienen que ver, por ejemplo, con violencia doméstica o violencia a nivel comunitario o familiar, el entorno familiar más amplio. 13% representan este grupo, subió como de un 5% en el informe anterior. Y actores no estatales también representan un grupo importante, un 10%, y vamos a regresar muy rápidamente a este punto. Tratamos, como decíamos, de capturar la dimensión de género de las agresiones y tenemos más o menos un 37% en donde hemos podido identificar distintos indicadores que consideramos dimensiones de género. Creemos que hay un subregistro importante, creemos que es mucho más alto este porcentaje y, bueno, tiene que ver con varias cuestiones que, si quieren, podemos discutir un poquito más a la hora de las preguntas y respuestas. El nivel de reporte de agresiones es relativamente bajo, o sea, un 38% de las agresiones son las que se denuncian y creemos que, bueno, aquí el contexto de impunidad, de la propia represión, de la propia judicialización que están enfrentando las defensoras, afecta también su capacidad para poder presentar denuncias, además de que, bueno, tiene un costo importante tener la capacidad jurídica para poder presentar denuncia y hacer el seguimiento en muchos casos. Este informe, y eso me olvidé de decir, tiene un nombre, se me olvidó hablar del título, pero es un título importante, se llama Cuerpos, Territorios y Movimientos en Resistencia en Mesoamérica y, en parte, se llama así porque este informe tiene dos capítulos especiales, uno dedicado a defensoras del territorio, la tierra, los bienes naturales y otro dedicado a defensoras que trabajan en cuestiones de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y creo que en este caminar de los últimos ocho años hemos hecho, todas juntas y aprendiendo en el proceso, vínculos muy claros de cómo el cuerpo y el territorio están vinculados en la defensa de derechos y también en el ejercicio de violencia contra defensoras. Muy rápidamente les quiero compartir algunos de los datos que tienen que ver con estos dos grupos. En términos de las defensoras de tierra y territorio, como les decía, un 28% de las agresiones las están recibiendo estas compañeras. En el periodo desde que empezamos a documentar agresiones, desde 2012, han asesinado a 13 compañeras, en el último periodo a dos, incluyendo a dos compañeras hondureñas, a Berta Cáceres y a Lesbia. Y además de esto, las agresiones han aumentado muy rápidamente, de 268 en el 2015 a 341 en el 2016. En este grupo, las agresiones reiteradas son muchísimo más altos los porcentajes que en el resto, para darles una idea, en 2015, 89% de las agresiones fueron reiteradas. Entonces, es muy significativo y el porcentaje en el año siguiente también parecido. Y estas defensoras son de las que están acumulando mayores intentos de asesinato. En el periodo del reporte, 29 de ellas recibieron. Si miramos los agresores, bueno, no es noticia que están los agresores del Estado, porque el Estado está protegiendo muchos de los intereses de las transnacionales, de las oligarquías, los terratenientes, que están tomando territorios. Los desconocidos representan un 18%. También hay agentes de seguridad privada, que en muchos casos están vinculados, obviamente a las empresas y negocios, pero si se fijan, hay un alto porcentaje también en actores de la propia comunidad. Un 14% agresiones de la propia organización o movimiento social, que es algo que hemos tratado también de visibilizar, la violencia al interno de organizaciones y movimientos sociales que sufren las mujeres defensoras y también en el ámbito familiar. El desplazamiento forzado es un tipo de impacto muy importante que tienen todos estos tipos de violencia en las defensores. Por último, hablando muy rápidamente de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, creo que es muy interesante mirar este grupo, porque cuando hicimos como un énfasis en ellas, nos sorprendimos quizás de algunos de los datos. Hay un alto número de agresiones, 56, y hay 7 asesinatos en el periodo de reporte 2015-2016. Las agresiones más frecuentes tienen que ver con intimidación, hay asesinatos, como decía, amenazas, calumnias y expresiones de odio. Y es interesante mirar ahí quiénes son los agresores, porque hay 36% que son desconocidos, es un poco más alto en este caso, pero en este caso los medios de comunicación y los grupos religiosos fundamentalistas representan un 20% de los actores que están ejerciendo las agresiones. Y pues eso es muy claro en el contexto, estamos viviendo un contexto donde hay una derechización, un conservadurismo, una profundización de los fundamentalismos religiosos, los grupos religiosos católicos y neopentecostales principalmente, y estos grupos están, sobre todo los neopentecostales, de forma muy militante, tomando espacios en el poder formal, por ejemplo en partidos políticos, lanzando sus propios partidos políticos, y han hecho alianzas fuertes con las fuerzas que ya existían ahí, de la Iglesia Católica, de las jerarquías de la Iglesia Católica. Entonces vemos campañas de desprestigio y de odio presentes en los medios de comunicación que en muchos casos son controlados por estos actores, por ejemplo muy común ver televisoras y radios controladas por los grupos neopentecostales en nuestros países. El informe, ya para terminar, incluye una serie de recomendaciones a los estados, a los movimientos sociales, a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, y también a las agencias de cooperación internacional. No voy a detenerme a ver todas las recomendaciones, pero sí quiero señalar quizás un par de cosas. Uno, que en este informe nos pareció muy importante señalar una recomendación que quizás es como una de las utopías que informan nuestras luchas y que está también a la raíz de la dimensión estructural que está a la base de la violencia. Y es claramente el modelo extractivista que está impulsándose de forma muy fuerte en este momento del capitalismo, tiene que ser transformado. Que si realmente queremos disminuir la violencia contra defensora, la violencia contra la madre tierra y cambiar el sistema, pues el modelo de desarrollo está en la base de los problemas que vemos profundizándose. Entonces hacemos un llamado a la necesidad de no dejar, de no quitar el dedo del reglón de que eso es una reivindicación importante y también la cuestión de la democracia, de cómo se ha debilitado. Y por otro lado, la necesidad urgente y contingente de la solidaridad internacional. De que ahorita tal vez ustedes no han estado escuchando mucho de los asesinatos ayer en Nicaragua, donde mataron a dos estudiantes más, hirieron a 40 más en la noche, que se suman a las más de 60 personas que han sido asesinadas en las últimas tres semanas, tal vez no están escuchando de la represión continuada en Honduras, en donde se consolidó ya el golpe otra vez con el fraude electoral, de la violencia sistemática que están enfrentándose también en Guatemala, y que ahora hay una nueva fiscal que pinta pésimo para todos estos temas, y de los niveles increíbles también de violencia y represión que estamos experimentando en México, en donde tenemos más de 35 mil personas desaparecidas, y donde aumenta la represión. Entonces, la solidaridad, seguir poniendo atención en nuestra región, respondiendo a los llamados de firmar comunicados, presionar a las autoridades del País Vasco para que se posicionen, para que en sus instancias de cooperación pidan cuentas a sus contrapartes de cooperación internacional en nuestra región. Entonces, a nosotras decimos que las redes salvan, y hemos visto cómo esta apuesta por lo colectivo en efecto salva vidas, pero estas redes tienen que ampliarse, y tenemos que reconstruir el tejido social que está rompiendo, y que es fundamental para construir una protección que no solo responda, sino también transforme, con una apuesta por lo colectivo y una apuesta por recuperar el internacionalismo y la solidaridad. Gracias. Gracias, Lidia. La asociación es mexicana, pero está viviendo aquí en el Estado Español, en Mallorca. La asociación está asociada por Lo Justo, Lo Justo trabaja en el suroeste de Asia, el sur de África y Mesoamérica, para fortalecer la voz, la protección y el poder colectivo de las mujeres, desarrollando estrategias y herramientas de educación popular y protección feminista, denominada HAS, apoya desde la organización y la articulación a nivel de base, hasta la solidaridad global, partiendo de las agendas y demandas de las activistas y organizaciones locales con quienes trabaja. Influye en las narrativas, las políticas y las prácticas políticas, a través de la producción de conocimientos sobre el poder, la protección, los movimientos sociales y los derechos humanos, desde las experiencias y saberes de las mujeres que están protagonizando procesos de cambio social. Es integrante también de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y Otras Articulaciones. Feminista Mexicana, con más de 20 años trabajando en organizaciones feministas y de desarrollos humanos a nivel nacional, regional y global. Bienvenida, Marcia. Me siento muy honrada, en este momento, de estar en esta mesa, con compañeras de mi región de origen, desde hace poquito, y además con amigas y compañeras del Camino de Vida. Bueno, es muy emocionante estar juntas en esta mesa, esas alegrías que da la vida. Yo voy a compartir el resultado de una reflexión que venimos haciendo en los últimos años. Sobre nuestra propia experiencia en la protección a defensoras, sobre la experiencia colectiva que hemos construido con muchas otras compañeras y aliadas en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y en dos diálogos globales que hicimos, uno en México y otro en Sudáfrica, el año pasado, donde activistas, locales, organizaciones de protección y donantes, nos reunimos a repensar la protección, a cuestionar nuestros principios, nuestras prácticas, nuestras estrategias, y tratar de identificar dónde están los desafíos y cómo tenemos que transformar nuestras estrategias. Hace, en 2016, en un 3 de marzo, estábamos aquí en el País Vasco, en Bilbao, con otra compañera de la Iniciativa Mesoamericana, Alejandra Burgos, presentando el informe pasado de la Iniciativa Mesoamericana. Y estábamos a punto de hacer una presentación de ese informe cuando nos enteramos que nuestra compañera Berta Cáceres había sido asesinada. Su asesinato mostró la extrema vulnerabilidad, el riesgo extremo, en el que están compañeras, organizaciones, movimientos y comunidades en resistencia. Y fue un momento que realmente cimbró nuestra conciencia y nos interpeló a preguntarnos qué estábamos haciendo mal. Porque una compañera con tanto reconocimiento, con un compromiso que ella, con su sabiduría y con su lucha colectiva, había detonado a nivel mundial, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el premio Goldman y otros muchos reconocimientos. Si ella, que tenía tantas redes de protección, que era coordinadora de una organización con una trayectoria y una fuerza y un tejido social tan importante, la habían asesinado, pues qué esperábamos, qué podíamos esperar para otras compañeras que no eran tan visibles, que no tenían tanta fuerza y que no tenían acceso a tantos mecanismos de protección. Entonces, ese hecho marcó mucho de esta investigación que hemos hecho en los últimos años, que como dije, fue un llamado de atención que nos hicimos a nosotras mismas y a las organizaciones con quienes hemos venido construyendo para preguntarnos qué pasaba, que a pesar de que tenemos redes, mecanismos, proyectos, que hemos pensado y hecho tantas cosas respecto a la protección de activistas en los últimos años, la situación de violencia estaba aumentando, no paraba y cada vez se volvía más profunda y más debilitadora de la fuerza colectiva y de los movimientos en nuestra región. Nos dimos entonces a la tarea primero de mirar qué estaba pasando en el contexto, qué teníamos que leer y entender del contexto en la región mesoamericana que nos pudiera dar pistas de ese crecimiento acelerado. Y lo que nos dimos cuenta es que las agresiones, los ataques, las amenazas, los asesinatos estaban creciendo no porque nuestros gobiernos fueran débiles y no tuvieran capacidad para proteger a las activistas o para asegurar un entorno necesario para la participación política. Eso es verdad, son débiles, la institucionalidad es deficiente, los funcionarios y funcionarias no están capacitados, pero no era un tema de falta de capacidad o de ineficiencia solamente. Se trataba fundamentalmente de dimensionar que estamos en un momento como otros en la historia de disputa, de disputa por los modelos de desarrollo, como decía Lidia, de disputa por los territorios, de disputa por el poder e incluso de disputa por la verdad. Y hay varios indicadores de esto. Por un lado, el secuestro prácticamente de actores no estatales de las instituciones y los recursos públicos, el crimen organizado, el poder corporativo, las jerarquías religiosas, han secuestrado los estados y las instituciones y los han puesto a funcionar en su beneficio. Este modelo extractivo depredador y que tiene tantas expresiones y que es uno de los motivos más fuertes de conflictos ecoterritoriales en nuestra región y en otras regiones del mundo. La crisis de violencia, siendo una región con los índices de feminicidio más altos a nivel mundial. El cierre progresivo de los espacios de diálogo y por contraparte el incremento acelerado de la criminalización. Y luego las narrativas de miedo, de odio y de discriminación. Y puse, bueno, ahí se ve muy chiquita una imagen que de una pancarta, manta, no sé cómo le dicen aquí, que se puso en una vía pública que decía las mujeres como escopetas cargadas y en el rincón. Entonces, este discurso de extrema misoginia que estos actores fundamentalistas y el crimen organizado han exacerbado con la complicidad de los gobiernos. Y una compañera que ha sido también fundamental como Lolita y otras compañeras en la región como Berta y tantas otras en la defensa del territorio dijo unas palabras que me parecen muy importantes para entender la gravedad del momento que estamos viviendo. Dice, estamos ante una crisis como civilización. No es solo una crisis política, no es solo una crisis económica o social, es realmente una crisis por un modelo de desarrollo que está destruyendo nuestro planeta y eso es lo que está en juego y está en juego en países que se dicen democráticos, ¿verdad? Está en juego en una región donde en teoría estábamos transitando a la democracia, donde tenemos elecciones, ¿no? Donde en teoría nada de esto tendría que estar pasando porque pertenecía al pasado más duro de nuestro territorio. Entonces, ¿qué es lo que había que repensar? ¿Qué es lo que teníamos que cuestionarnos? Y voy a pasar poco rápido por ahí porque eso nos da para una conversación larga, pero primero nos pusimos a pensar si toda esta apuesta que habíamos venido haciendo en los últimos años por construir una institucionalidad democrática fuerte y un marco jurídico de protección a derechos humanos se estaba implementando y lo que nos dimos cuenta es que no y que vivimos una auténtica crisis de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de nuestros gobiernos y que aunque habíamos logrado incluso tener mecanismos de protección a defensores y defensoras y habíamos trabajado muchísimo con las instituciones para crear estos mecanismos los niveles de impunidad los niveles de corrupción y la falta de voluntad política y las políticas represivas y de criminalización hacían que todo este marco jurídico institucional realmente no estuviera implementándose como debería entonces teníamos puede protegernos ¿no? quien está provocando la impunidad puede protegernos quien está protegiendo a las empresas extractivas ¿cuánta energía tenemos que destinar a eso frente a otras estrategias? bueno son preguntas que siguen abiertas ¿no? otro elemento que identificamos como un reto muy fuerte de la manera en la que estábamos entendiendo la protección activistas en riesgo fue el abordaje individual nos dimos cuenta que gran parte de las campañas las acciones urgentes las medidas de protección que estábamos haciendo sobre todo las organizaciones internacionales nacionales digamos de del ámbito nacional y regional eran desde un enfoque individual se ponían la atención en resaltar el riesgo individual ponían la atención en resolver los casos individuales y nos dimos cuenta que ese abordaje si bien era importante para resaltar la situación de muchas compañeras que estaban en una situación de riesgo real no nos permitía mirar y entender el impacto colectivo de la violencia porque nunca una compañera que ha sido agredida es agredida ella sola y no le pasa a nadie más ¿no? esa agresión tiene un impacto colectivo esa agresión muchas veces la están viviendo también otras personas de su comunidad de su organización y el tomar solo y dar visibilidad solo a una sola persona nos 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 estaba evitando mirar la foto la foto completa y por lo tanto resaltar el riesgo colectivo que estaba implicado estaba creando también algunas tensiones dentro de las comunidades y los movimientos ¿por qué se realza? ¿por qué se visibiliza esa compañera y no a la otra y esas tensiones a veces incluso tenían un efecto de aislamiento y de cuestionamiento a la compañera que era más visibilizada y además nos dimos cuenta que ese enfoque era un enfoque que no nos estaba permitiendo mirar y entender la sabiduría que existía en las comunidades y los movimientos para la protección que nos llevaba enfoques sobre todo técnicos de medidas duras de protección como cámaras chalecos y otras formas de protección que no estaban potenciando la capacidad de protección y la experiencia de protección que ya había en los territorios que ya había en los movimientos y en las propias compañeras nos dimos cuenta también que había que replantearnos todo el tema de la visibilidad y las narrativas por un lado preguntarnos la manera en la que estamos visibilizando los casos y la violencia es la adecuada no estaremos dando demasiada información de lo que les está pasando a nuestras compañeras y organizaciones no estaremos sobreexaltando el riesgo como un valor alentando una visión del activismo heroico y sacrificial que muchas veces pone en mayor riesgo a nuestras compañeras las campañas y las formas que estamos haciendo visibles la violencia son accesibles para quién quiénes son realmente quienes pueden llegar y acceder a esa visibilidad y finalmente todas esas campañas de denuncia todas esas maneras de visibilizar la situación están realmente cambiando las narrativas e inhibiendo a los perpetradores de la violencia de lo que están haciendo sirve una acción urgente por más que esté firmada por 50 mil personas cuando el atacante es el crimen organizado es un grupo de narcotráfico le importa en algo esa acción urgente en fin son preguntas que nos surgieron en este proceso la mirada la mirada feminista ya Lidia la ha explicado no se estaba mirando no se estaba entendiendo el impacto en las comunidades y en los movimientos de la discriminación no solo no estábamos mirando las violencias que nos afectaban como defensoras sino que no estábamos mirando como esas violencias también debilitan a los movimientos y también debilitan a las comunidades nos dimos cuenta también que cuando hacíamos análisis de riesgo cuando hacíamos planes de seguridad nos mirábamos nos fijábamos sobre todo en las violencias externas a nuestras organizaciones y movimientos pero no mirábamos que muchas veces los conflictos internos los niveles de desgaste y agotamiento que hay en las organizaciones por estar trabajando en estos contextos y la debilidad organizativa eran elementos de riesgo que potenciaban el riesgo o que creaban riesgos adicionales que también teníamos que advertir y finalmente nos dimos cuenta que teníamos todavía mucho que hacer en la coordinación y en el alineamiento entre las experiencias y el trabajo local de protección y el trabajo regional e internacional que estábamos haciendo nos dimos cuenta que estábamos duplicando muchas veces las mismas acciones que no nos estábamos comunicando de manera estratégica que muchas veces en el ámbito regional internacional no estábamos haciendo estrategias y procesos con el protagonismo de las organizaciones y las defensoras que estaban directamente enfrentando la violencia y que todo eso pues eran cosas insisto a repensar pero bueno como no nos queríamos quedar solo con la parte dura autocrítica y a veces un poco difícil de encontrar una salida verdad si bien pensábamos que era importante hacer este momento de cuestionamiento crítico y que eso en sí mismo ya nos habría una oportunidad para cambiar las cosas pues quisimos también ir arrojando algunas ideas de cómo repensar la protección y como verán no son ni cosas nuevas ni cosas que nos inventamos nosotras es simplemente el recuperar mucha de esta sabiduría que las comunidades las defensoras y las organizaciones con quienes hemos venido trabajando ya han construido entonces nos quisimos primero reconocer que el centro de la protección es aquella que es cercana que la protección real es que entre más cercana sea la protección es más efectiva que cuando una compañera una organización o una comunidad están en riesgo activan sus redes más cercanas de protección para salir de las situaciones de riesgo y para continuar su trabajo de resistencia o de cambio social y que entonces todas nuestras estrategias tenían que ir orientadas hacia la protección colectiva hacia la protección anclada en los territorios y en los contextos locales y eso es algo de lo que Lolita pues nos nos va a hablar y que insisto no eran cosas nuevas pero no las estábamos mirando con la profundidad que merecían y alrededor de este centro pues identificamos algunos otros elementos que eran importantes de fortalecer por un lado tomar mucho más tiempo para hacer una comprensión más profunda del contexto de las dinámicas de poder de los poderes visibles pero también y sobre todo de los poderes ocultos de los poderes tras las sombras y de los poderes invisibles de las narrativas de las estructuras de discriminación que entender estas dinámicas de poder era necesario para hacer estrategias más efectivas de protección porque si no nos quedamos en los síntomas y no en las causas estructurales obviamente teníamos que tener un mayor compromiso con la visión feminista y eso no sólo implicaba abordar las violencias específicas y reconocer el impacto sino era también entender que fortalecer el liderazgo colectivo y el empoderamiento político de las mujeres es en sí mismo una medida de protección entonces que cuando hablamos del fortalecimiento del poder de las mujeres estamos hablando también de incrementar la seguridad nos dimos cuenta que otro elemento fundamental es el fortalecimiento organizativo si una organización está fuerte tiene coherencia interna es resiliente puede enfrentar el contexto de riesgo si las estructuras de poder y de toma de decisiones son colectivas pues es más difícil individualizar los ataques ¿verdad? si dentro de los movimientos no se reproducen prácticas discriminatorias o machistas pues la cohesión interna y el tejido organizativo es más sólido para enfrentarse a la violencia entonces también entender que el fortalecimiento organizativo era en sí mismo una estrategia de protección cambiar las narrativas trabajar mucho más en la transformación de las narrativas de odio pensar cómo llegamos a ese imaginario social y no seguimos hablándonos entre nosotras y nosotros que ya estamos más o menos convencidas poner mucha más atención en la sanación en el cuidado colectivo en el autocuidado en la sostenibilidad humana afectiva la salud de nuestros movimientos y de nosotras como activistas como un elemento fundamental incluso para definir las estrategias de acción política y el fortalecimiento organizativo ya lo había dicho y lo repetí porque es muy importante y para terminar y además pasar la palabra a Lolita que nos ha inspirado tanto en la región de tantas maneras y que sospecho que aquí lo ha hecho también o no sospecho sino constato porque lo hemos visto proteger y Lidia lo decía también es transformar el modelo de opresión y dominación en el que vivimos una comunidad sin empresas extractivas es una comunidad más segura una comunidad sin violencias machistas es una comunidad más segura una organización que distribuye de manera colectiva el poder es una organización más fuerte y más capaz de enfrentar la violencia entonces eso es algo que hemos aprendido de de las compañeras que defienden el territorio que hemos aprendido de tantas mujeres y comunidades que nos están indicando el camino y que tendrían que orientar mucho más nuestro trabajo de protección porque al final defensoras somos todas y cuidarnos es una responsabilidad política del otro lado y de este lado del charco muchas gracias lo hice esta tarde es un regalo ya en el último momento que logramos saber que estaría aquí con nosotras a mi me encantó un artículo que hizo pícara sobre Lolita porque dice además de todo su recorrido también un par de frases que comentaba ella decía mamié rebeldía resistencia y resignificación hemos tenido el gusto que está aquí en nuestro país vasco y en muchos momentos aprendiendo y escuchando de ella defensora de los derechos de los pueblos soy general en Guatemala mantiene una oposición radical contra las nacionales energéticas que recolonizan los territorios en Mesoamérica maya como la resignificación de su ser junto con su historia con ese vínculo entre su pasado y el conocimiento maya feminista la resignificación de la liberación del patriarcado como el empoderamiento comunitario como una oposición transversal pero habla ella que sin recetas vendidas de occidente muchas veces no entiende son innumerables las batallas que el grito tiene a sus espaldas ya lo decían las compañeras movilizaciones para hacer frente al quehacer de las transnacionales litigios estratégicos demandas y defensas vinculadas con la liberación de las criminalizaciones procesos asemblearios reclamaciones al sistema judicial por su impunidad formación en los territorios organización y vínculos tantas tantas cosas que podríamos comentar y que puede generar la sensación que se ha ganado su pulso al miedo gracias compañeras y Lolita por estar acá y contigo vamos a cerrar a darnos todo su saber a nivel comunitario y te escuchamos bueno no solo a nivel comunitario a nivel también de de los cuerpos las vidas las redes que hemos tejido y que que sabiduría colectiva bueno en principio quiero reconocer el agradecimiento profundo a Escalería porque la la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos ha tejido también hemos tejido y con jazz y con mugaricabi y todos los movimientos inspiraciones que que también han sido luz en nuestros caminos pero ahora yo digo hay otros pueblos que también son luz y ustedes son luz y y conocerles y lograr ahora decir el estar libre y el estar viva es posible también es un regalo de ustedes gracias reconocer también que la posibilidad del estar viva y estar libre porque yo al escuchar el informe cuando las compañeras lo lo o sea se entreteje yo decía yo pude estar ahí como otra más asesinada o sea el informe yo pude o sea estuve a un pelito de que mi rostro estuviera ahí pero no estuviera aquí y entonces ahora que me veo aquí y me veo allá pero también me veo ahí y me veo allá y yo los veo aquí es es inimaginable la las emociones encontradas en mi ser entonces pues reconocer esos esfuerzos colectivos en el tejido de la vida pero también expresar mi reciprocidad porque había ya la sigue siendo atacada mi reciprocidad hacia las las hermanas que ahorita lo están viviendo en Nicaragua que hay voces que no han salido pero saludo también que la iniciativa ha puesto fuerza horas de la noche del día y de todo para denunciarlo reconocer que también hay voces de estados que han silenciado a comunidades también ignoradas en Avallala como las comunidades del LGTBI en Costa Rica porque Costa Rica también tiene violencia Costa Rica no es un estado sin violencia como se ha querido dar a conocer en otros territorios y yo ahora lo digo así de viva voz porque sé lo que se está viviendo allá pero también lo que se está viviendo en Honduras lo que se sigue viviendo allá lo que estamos viviendo en México como con comunidades atacadas donde han sido han tenido que emigrar comunidades o sea no estamos hablando solo la defensora llamada así estamos hablando de comunidades enteras que están saliendo de sus territorios pero también lo que está pasando en Guatemala acaban de asesinar a un compañero en fin defensor del territorio del pueblo de la organización de Codeca entonces son esas fuerzas en contra pero también saludar la inspiración que nos dan hermanas como Rebeca Ley que nos da una canción que se llama Xcat entonces les invito esto es como una noticia no sé como un como se dice como un en fin la primicia primicia por favor no sé si conocen a Rebeca Ley pero Rebeca Ley también es feminista se está uniendo a los feminismos comunitarios a la red de la vida a explicar sanación yo nunca me imaginé el sueño de que hip hop y rap se estuviera conectando con Xcat o sea no me imaginé eso y realmente cuando escucho la canción de Rebeca Ley en donde dice sanando tú sano yo sanando yo sanas tú es la reciprocidad de la sanación realmente yo digo puchica esas somos esas somos las defensoras no solo estamos pasando lo otro sino que estamos estamos dando inspiración y ese es el llamado que quiero hacer en este en este aporte del contexto decirles también que pues ustedes quizá ya no escucharon dos meses de mí la lolita y la lolita y la lolita porque es de mi pueblo y ya es mi pueblo o sea ya están pendientes de que bueno como estoy y que como me muevo y todo yo agradezco esa fuerza porque yo ya sé que ahora extraño las tortillas de patata también se acuerdan que se acuerdan que cuando vine yo les comentaba que que extrañaba mis tortillas de maíz y lo decía así puchica yo extraño mis tortillas de maíz porque aquí hay de patata pues allá les digo extraño mis tortillas de patata entonces así como un poquito más con menos impulso porque el maíz está un poquito más las células están la inteligencia pero también decirles que el idioma es tan increíble como se mueve en mí que yo allá me dicen vena vena es a Dios y yo agur entonces me dice lolita primero explica que quiere decir agur porque lo estoy diciendo en un pueblo donde hablan quiche y estoy metiendo el idioma vasco pero bueno que no me hacía un montón la verdad es caricasco y demás lo otro es aportar a este informe los análisis como ya las compañeras y estar en esta mesa también es para mí alentador es de una expresión recíproca porque yo vengo de ese tejido también esto que cuentan las compañeras lo vivimos en nuestros cuerpos en nuestros en nuestros movimientos pero no solo movimientos feministas y demás sino lo que vimos en la familia lo que vivimos en los territorios lo que vivimos con mi compa que yo tuve que decirle me voy 15 días a Oaxaca y en donde yo no había salido tanto tiempo y me dice ¿cómo te vas? pues sí me voy y me estaban dando un ánimo ya sin la iniciativa que dije si este se pone con brincos yo también tengo ahí mi red entonces todo lo que cuentan del análisis yo lo pasé en mi cuerpo en mi territorio en mi primer territorio de defensa pero también los análisis de poderes o sea cuando a nosotras hicimos los diálogos de saberes con jazz yo me acuerdo que no era una relación de bueno las expertas y entonces nos vienen a enseñar a las indias mudas o a las indias brutas que nos dicen muchos lados con todo ese racismo profundo de la academia sino ahí se analizaron la epistemología y por eso es la fuerza que estamos dando también en Avialala los movimientos feministas los movimientos feministas plurales pero también el movimiento feminista comunitario decirles también que interpelamos con amor pero interpelamos con amor porque la cuestión del contexto local que estamos viviendo no es solo que está jodido no es solo que de casualidad a Bertita Cáceres se le mató no es que está planeado y es que está planeado detalle a detalle y esos planes están allá en los territorios con los paramilitares con los gobiernos con las transnacionales con las oligarquías pero también con los grupos de poder transnacional de las familias oligarcas transnacionales y por eso me encanta seguir hablando de mierda Florentino Pérez que se las está viendo contra con nosotras y que se meta con nosotras porque se mete con nosotras y se mete con nuestros territorios porque se está siguiendo y aquí ya amenazó hay una playera que yo saludo de las luchas que tenemos acá entonces no 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 o sea tenemos miedos eso no lo podemos o sea son son esas emociones que seguimos encontrando o sea está bien planificado eh eh lo otro es decir que o sea la el porcentaje que ustedes hoy escucharon del 28% de las de las mayores agresiones que se dieron fueron a defensoras o han sido de tierra territorio recursos naturales dice acá yo digo de bienes naturales o sea eso a qué nos lleva al análisis del contexto local a un análisis de contexto global porque entonces lo que está pasando a nivel territorial está en un informe en un informe que hoy se está presentando hacia ustedes pero que está interpelando también las iniciativas de los diferentes mundos de resguardo de protección de seguridad de apoyo a las defensoras de charlas de 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 textos de de está interpelando eso lo que está pasando allá cómo se está leyendo en estos territorios ¿por qué? porque vemos que entonces está haciendo un llamado a que entonces cómo vamos a apoyar a apoyar en la protección de la vida de las defensoras de tierra territorio y bienes comunes estamos entendiendo de qué estamos hablando nosotras cuando hablamos de territorio estamos entendiendo de qué hablamos las mujeres mayas cuando hablamos de agua yo les pasaría aquí una encuesta de lo que ustedes conciben de lo que es agua y comparamos con lo que concebimos allá de lo que es agua y aquí saldrán sabidurías de sabidurías pero por qué tenemos que analizar ese contexto local y territorial y vincularlo a lo global porque entonces aquí dicen bueno vamos a apoyar a esta defensora que está de vida o muerte y que es dice que es una maya una mapuche que viene por ahí hay que darle comida hay que etcétera entonces esa es la relación de entendernos en esas concepciones esa es la interpelación de amor que estamos haciendo entonces este informe nos va a servir para eso tómenlo como un informe que lo pueden ustedes tener y tejer para decir muy bien ajá ellas están hablando que no está todo en este informe pero hay ya semilla que puede ser vinculada con lo que estamos hablando allá lo otro es interpelar que ya estamos cansadas con la victimización y la re-victimización de las defensoras quien sea quien sea que quiera apoyar a las luchas territoriales ya hay entrevistas hay información local pero llego a un lado y me dijo ¿qué te pasó pues? ¿cuál es el rollo que tenés con Florentín? ¿qué te pasó en el dos mil el dos mil diecisiete te sacaron y me tengo que volver a echar el rollo de volverle a contar que a mí me atacaron que esto y lo otro que yo quizá ya paso la sanación pero las compañeras que vienen con lo lo fuerte vulnerable de lo emocional y lo espiritual ¿dónde queda? esas interpelaciones entonces no más victimización y no más yo te ayudo porque estás jodida y porque no tenés que comer entonces hay que apoyar no es que nos vamos a apoyar en la reciprocidad porque aquí estamos jodidas y jodidos pero también jodemos allá entonces esa interpelación lo otro es los tiempos estamos interpelando ya a estas iniciativas de protección porque dicen tres meses dos meses un mes no sé qué pero no nos estamos preguntando los tiempos que la defensora la comunidad puedan plantear y planear de decir ajá cuál es la decisión de esta defensora quiere seguir como decía Lidia o sea ya las izquierdas nos han enseñado que es lucha lucha y entonces tenemos que estar jodidas para decir ah esta es defensora esta es pero si nos ven ahí ay qué linda esta ya no es defensora ya está ahí que muy linda que muy cómoda que muy alegre emocionalmente bien no queremos estar bien queremos estar con vida digna y queremos tomar decisiones y hay decisiones que nosotras podríamos decir en esta vaina irían en donde Colombia ya no queremos seguir y tenemos el derecho y por favor respetémonos nuestro derecho de toma de decisiones eso es también sé que esto va a mover remover y eso nos gustaría un montón este no queremos activismo heroico yo no estoy aquí para morir yo ya lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo y vamos a seguir luchando para eso lo otro es que no estamos diciendo por favor apóyennos a protegernos no estamos exigiendo protección porque es un compromiso la protección no es una ayuda humanitaria olvidémonos de la ayuda humanitaria es un compromiso colectivo territorial de vida y lo otro es que nos veamos que nos veamos en el sentido de que hay un contexto que estamos viviendo nosotras jodido y todo lo demás pero hay un contexto acá también que es jodido igual y hay compas que lo que estamos viviendo allá lo están viviendo acá y no se está viendo no se está evidenciando entonces veámonos y este está esto de veámonos con las sabidurías colectivas euskal herria tiene mucha sabiduría ancestral lo hemos dicho euskal herria es una inspiración para europa ni piensen que solo es para el estado español es para europa y siéntanlo ahora que como ajá en sabiduría colectiva en movimiento yo saludo los movimientos que tenemos acá en euskal herria después les vamos a contar que mi historia se va a mover vamos a hacer un cierre del programa en SEAR yo saludo a SEAR también por este este proceso he interpelado fuertemente yo saludo a las compañeras que están aquí o fan SEAR que me han escuchado y que han dicho puch y gastar ahorita de verdad pero pero le hemos echado ganas juntas hemos salido juntas es un doctorado dice para para Sofía soy un doctorado bueno entonces para finalizar decirles si este este informe nos está dando esas luces por favor no usémoslo sino sigamos entretejiendo no es la última palabra no es la verdad absoluta no es lo perfecto pero es un aporte para que podamos seguir entretejiendo entre todos y todas vienen tiempos más difíciles para Aviala y eso sépanlo pero también vienen tiempos armonizadores en la red de la vida donde estamos hablando ya de protección comunitaria y se los vamos a compartir ya lo estamos tejiendo y lo estamos tejiendo juntas poco a poco sanación seguimos hablando de sanación una sanación recíproca sanando tú sano yo sanando yo sanas tú no es una psicóloga que me venga a oír y decir ay está jodida la lolita de veras que esta comunidad la lolita y toda su comunidad no es que si estamos estamos afectadas nos vamos a apoyar los expertos y expertas creo que en nuestros tiempos comunitarios pasan bueno la espiritualidad que no estamos hablando de religión por favor lo que hicimos hoy no es nada nada que ver católico evangélico protestante no sé qué no sé cuánto igual los interpelamos los seguiremos interpelando no somos religiones y ya vamos a avanzar con seguridad comunitaria entonces esas inspiraciones son parte del tejido que ya estamos haciendo en Avialala entonces tenemos ese contexto que ya vimos ya las agresiones de donde vienen los perpetuadores en fin pero tenemos esa inspiración así que esos son los saludos que hacemos en la red de la vida pero sobre todo principalmente es seguir fortaleciendo a decir que hay otros modelos de vida que son interesantes no puedo decir mejor que el modelo depredador capitalista neoliberal patriarcal racista sino hay otras opciones de vida y esas las estamos saludando euskalería también está dando esa inspiración de las huertas de o sea yo puedo seguir hablando de euskalería aquí allá a mi pueblo ya le estoy diciendo lo otro es bueno yo ya estoy así me acerqué yo no puedo entrar todavía a mi pueblo pero ya me acerqué un poquito hicimos sanación llegó mi gente a inspirar estas células que se mueven acá y vamos a seguir vivas y con esa libertad de determinación y de autonomía es posible tomar decisiones y decir esto si queremos y esto no y lo podemos decir en el ahora en el aquí exigir justicia cósmica en este caminar muchas gracias con la expresión que dice Lolita puchica verdad que más podemos decir hemos escuchado a tres compañeras Lidia dando los cifras números que no tan escalofrío pensar todas las vidas que hay allí todo el temor luego también tan importante lo que nos ha dicho Marucia porque me encantó esa parte de la capacidad de autocrítica verdad muchas veces nos cuesta llegar a hacer esos procesos a nivel organizativo pero luego también otras alternativas y nos ha dicho ahí tantas cosas importantes que se pueden hacer de todo tipo tanto los procesos de los movimientos sociales el riesgo tanto el riesgo no como premio la importancia también volvés a hablar de sanar nuestro movimiento y del autocuidado y la sanación y claro Lolita que nos interpela y ahora yo voy aquí a dar la palabra porque nos está interpelando como decía ella desde el amor del compromiso yo agregaba también desde la deuda verdad sabemos que mucho de nuestro bienestar está anclado y tiene toda la es fruto de todo el saqueo y el robo a todos esos pueblos que no es pasado sino que sigue siendo presente y que y que estamos ahí con el deseo de continuar apoyando de sanándonos de autocuidándonos y hay aquí ahora María Luisa de Olletor y Leire de Sear quieren comentar esos compromisos que están haciéndose ya vida y realidad y que y que tenemos un tiempo para para comentarios para para felicitaciones para compromisos y para decir que que queremos estar siendo estar unidas y estar juntas y unidas en este en este planeta y en esta oportunidad que hemos tenido en el universo de estar juntas María Luisa y y Leire que quieren comentar y luego todas las compañeras que quieran hacer preguntas y todo bienvenido yo creo que vosotras sois desplandor porque la verdad te quedas un poco aturada cuando se os oye cuesta además a veces reconocerte en las luchas porque vivimos realidades distintas falta de libertades distintas aunque yo creo que hay algo que nos une que es que estamos viviendo unos tiempos difíciles en los que la buena la buena política esa que atiende a lo común de la vida y a las personas parece que está en retroceso y la mala economía en cambio la que invade los pueblos los cuerpos las comunidades las gentes pues parece que va adelante no sé desde nuestra pequeña no pequeña organización es muy grande lo que pasa que llevamos poco rato llevamos poco rato en esta plataforma aunque todavía no es la entendamos muchas gentes que venimos de muchos lugares y de diferentes luchas y esa es quizá la riqueza tenemos como una sensibilidad para conectar los problemas y lo que vosotras siempre decís que vamos como acumulando experiencias colectivas y sabiduría colectiva que nos ayuda a avanzar yo esta mañana pensaba que bonita es esa frase que además es una frase que al menos para mí es bastante nueva defender a quien defiende y yo pensaba realmente es una frase que está pegada y no se puede separar de luchar con quien lucha es así o sea defender a quien defiende es luchar con quien lucha hay formas de defender que habéis explicado cómo protegernos cómo no ir más adelante de lo que debemos ir cómo no ir de kamikazes cómo saber dónde hay que poner límites eso es verdad que nos va enseñando la vida cómo hacerlo y a veces con desagrado pero nosotros hemos tenido una experiencia muy cercana bueno varias experiencias muy cercanas de eso que se llama defender a quien defiende defender a quien lucha que que no era tanto defender como decir yo estoy en eso no es que te defiendo lo que haces no era que yo te defenderé por mi vida que te he hecho a que lo digas aunque no estoy de acuerdo no en este caso no es así defiendo porque encima estoy en esa pelea fue cuando empezó la plataforma a poquito de empezar la plataforma un compañero nuestro se fue a Grecia con una compañera con una caravana para decir a los gobiernos vosotros prometéis no cumplís los derechos a los que estáis comprometidos ya veréis cómo vamos a pasar ya veréis cómo la gente puede venir y les vamos a traer les pillaron les pillaron vamos no salieron del país están pendientes de juicio pero realmente se creó un movimiento de solidaridad impresionante pero solidaridad no la derecha en qué bien has hecho sino yo también lo haría hacedlo vosotros se puso un espejo a las autoridades se puso un espejo a los gobiernos que decían si creéis que no hay derecho a que seres humanos vivan en estas condiciones ponedos en marcha porque ya veis cómo se puede hacer ha habido otra experiencia de un bombero que ante un armamento de armas dijo yo no voy a custodiar armas que dan a matar a otros seres humanos eso fue hace un año ese hombre generó un montón de gente a su alrededor que se manifestó se hicieron proclamas se hicieron adhesiones y bueno ha salido bien de la publicidad gracias realmente contó con un colectivo de gente que pensó y que dijo yo también hubiera hecho lo mismo y luego tenemos a Elena Maleno sabéis la activista esta que vive en Dánchez que pertenece a una ONG que se llama Caminando Fronteras que esta mujer yo creo que ha puesto más patente que nunca esas frases que siempre decimos nosotras en la plataforma que es que vibrar no es un delito salvar vidas no es un delito y que ninguna persona es ilegal al hilo de lo que he contado es antes me ha recordado que el día pasado Elena Maleno a cuenta de la victimización que decíais que no hay que utilizar como decir pobres mujeres que les ha pasado Elena Maleno contaba que las mujeres sobre todo las mujeres africanas bueno tienen todas las fronteras del mundo pero encima la de su piel y encima la de su cuerpo que es la que utilizan los hombres para fantajearles para poder hacer el tránsito de alguna manera y Elena Maleno decía cuando yo hablo con ellas me dicen no nos tengáis pena no nos tengáis pena en vuestro país defender que somos seres humanos defender que se apliquen las leyes defender eso nosotras estamos pagando un precio que es el precio que tenemos que pagar el que hemos asumido que tenemos que pagar que duro para llegar a donde queremos llegar y sabemos por qué hemos salido de nuestros lugares sabemos el tránsito que tenemos que hacer y estamos dispuestas a pagar un precio pero no nos tengáis pena pelear por nosotras no por nosotras pelear por nosotras allí donde lleguéis bueno miles de gracias porque no se puede aprender más en una hora y media la verdad es que es un lujo compartir este espacio con estas cuatro cinco muterazas que hay aquí para nosotras también es un placer compartir el trabajo con todas vosotras porque lo venimos haciendo aprendemos cada día y de otras compañeras que están en esta sala y vamos construyendo juntas desde CEAR trabajamos en la protección de las personas fulgadas migrantes apátricas entonces nuestra lucha es la reivindicación de la protección para las personas que tienen que huir en sus países para poner su vida a salvo y en eso también pues las personas las mujeres defensoras de derechos humanos muchas veces la última opción que queda es la salida pero desde luego nuestro trabajo no puede estar desligado de esas causas estructurales que habéis apuntado las cuatro que están generando esos desplazamientos de población y ahí es donde tenemos que articular nuestras luchas y articular estrategias de protección porque al final el derecho a ser un mecanismo de protección los programas son mecanismos de protección pero la protección son muchas más cosas que estamos haciendo entre todas entonces como comentaba María Ruiz y también estaba apuntando Lolita también hay que hablar de que esos procesos de criminalización y judicialización son globales desde luego que hay contextos en los que impactan con una violencia extrema pero también los estamos viendo aquí el caso de Elena Maleno el caso de los bomberos de Promet que acaban de ser absueltos entonces también es como hay muchas experiencias también en lo chiquito de resistencia que están generando protección en espacios pequeños en espacios más grandes entonces ahí es donde nos toca articularnos que decía Marucio pero que creo que también ya lo estamos haciendo estamos también como cada vez hablándonos y poniéndonos en diálogo y compartiendo nuestros saberes y nuestros diferentes ámbitos de educación para cada vez tener una fuerza más colectiva y mayor y ya una sola pregunta a Lidia quería saber también si en la extracción de las agresiones de los datos que habéis hecho en el informe habéis visto un impacto mayor en las fronteras en las rutas del narco un poco eso también desde el trabajo que se renuncia y la guerra que se está viviendo en las fronteras a nivel global entonces eso también está recogido lo que creo que sí que había porque también habían habido defensoras de los migrantes pero bueno y muchísimas gracias gracias gracias